De paso a paso, aquí sus miércoles VIP. Muchísimas gracias por esperarnos. Cuando hay un problema y uno tiene una situación, lo mejor y el primer paso para resolverlo es saber que lo tiene. Y en República Dominicana realmente tenemos un problema con el caso que vamos a tratar hoy, la situación con la doctora Kathy Gómez, psiquiatra forense. La Asociación de Psicólogos, Adopsi, dio una serie de datos sumados a los que ya había dado la Organización Panamericana de la Salud sobre la situación del suicidio en República Dominicana. Según la OPS, la tercera causa de muerte entre jóvenes de 20 a 24 años en República Dominicana lo es el suicidio. Hasta la fecha han habido 384 muertes por suicidio en este año. Y hasta el 2 de julio, 14 niños menores de 18 años se han suicidado. Y todos sabemos que estas son las muertes que se han computado, que estas son situaciones que realmente seguro son más de ahí. Porque también para los forenses a veces es difícil determinar la causa del suicidio. Pero todas esas dudas y otras más las vamos a tener aquí respondidas con la doctora Kathy Giselle Gómez. Hija mía, bienvenida. ¿Cuánto tiempo? De verdad que sí, no yo complacida de estar aquí. Y ciertamente este es un tema que hay que hablarlo, hay que seguir, seguir, seguir y hacerlo sin parar. Porque lastimosamente la salud mental está en deterioro y en detrimento a nivel mundial. No solamente en la República Dominicana. Doctora Giselle Gómez, Kathy Giselle, vamos a entrar inmediatamente en materia. Y vimos que en un programa previo a estar en esto, usted dio unas cifras referentes a lo que eran las personas que se quitaban la vida a nivel mundial. Usted hablaba de una cantidad alarmante. Y la pregunta es, ¿la República Dominicana tiene un índice muy alto, un índice medio, bajito? ¿Cuál es la relación con otros países de nuestro país? Mira, la realidad es que se han incrementado enormemente las cifras, primero de enfermedad mental y luego de suicidio. Y sobre todo de cómo se ha manifestado este tipo de conducta. Voy a hablar de conducta suicida más que de una patología per se. Excelente. Porque bien sabemos que aunque la depresión es la patología a nivel psiquiátrico que más tendencia tiene al acometer ese tipo de hechos, también es conocido que una conducta que tenga algún tipo de impulso, algún conflicto momentáneo por un mal manejo de la emoción, también puede llevarnos a esa situación. Kathy, entonces, tú mencionabas como que cada 40 segundos alguien se suicidaba en el mundo. Fue lo que leí en un post que subiste. Entonces, lo que te preguntaba es, en República Dominicana comparada con el resto del mundo, ¿tú entiendes? Porque si comparamos 384 en el mes 9, eso significa que tendremos aproximadamente un suicidio, un suicidio y medio por año. O sea, que no tenemos esa cifra tan alta. Eso quiere decir que no tiene que preocuparnos. Te lo digo porque la realidad es que estamos en el mes de septiembre, mes de prevención del suicidio. Vemos como muchas personas, y sobre todo clase media, clase media alta, ese tipo de temas no lo toca. Y lo esconde por el asunto del estigma. Porque aquí en República Dominicana nadie quiere que le tengan pena. Entonces, también subiste algo muy interesante, que lo vamos a dejar para el final, que es que las personas alrededor de quien se quitó la vida heredan ese dolor. Pero vamos a comenzar con esas cifras que dijiste, por favor, de una cada 40 segundos. Mira, la Organización Mundial de la Salud nos da estos datos, que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Estamos hablando que si hemos pasado este tiempecito ya aquí, probablemente ya muchas personas no estén con nosotros. ¿Por qué las cifras se dan mundiales? Porque es una población de manera general. Lastimosamente, nosotros no tenemos un censo para hablar de una exactitud en la población dominicana. Pero yo le decía a alguien, dando esa respuesta a lo que tú preguntas, tenemos que preocuparnos porque es una cada cierto tiempo. Señores, una persona, simple y llanamente, con intentar quitarse la vida, para mí es preocupante. La vida está perdiendo el sentido. Y lo que nos da a nosotros el propósito es precisamente estar vivos, ser personas productivas, productivos, que tengamos una salud mental. Y cuando se pierde un ser humano porque se quitó la vida, por X o Y razón, ya sea porque tenga una condición psiquiátrica o por cualquier otra situación, se afecta una familia. Afectada una familia, se afecta una sociedad. Una sociedad afectada, el país está afectado. Pero no solamente eso, son en ocho meses, ya en República Dominicana, se han reportado 384 suicidios. ¿Cuántos son al mes? Son 384 suicidios reportados, entre los cuales hay 14 menores de edad. Y es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24. Y eso es lo que se reporta. Pero esta situación... Pero fíjate, Nery, nosotros no estamos lejos de las cifras originales. Originales. Porque la segunda causa de muerte que nos habla la Organización Mundial de la Salud es de 15 a 29 años. Es esa misma población. Pero aún así, este tipo de condición no respeta edad, no respeta sexo, no respeta estatus económico. Entonces, ese es el llamado a la población. No están solos. Nosotros tenemos campañas que todos los años se hacen precisamente para la prevención. Y para el 2020, nosotros queríamos que estas cifras fueran muchísimo menor. Y lastimosamente se ha incrementado. ¿Por qué? Porque asimismo las conductas desviadas y toda esta falta de valores y toda esta falta de sistema dentro del hogar se ha magnificado. Dentro de lo que son esos factores de riesgos, existen algunos que son muy visibles. Como, por ejemplo, los intentos anteriores. Mucha gente dice, no, hombre, no, eso es una forma de manipular. Pero forma... Y de llamar la atención. A eso vos. Sí, pero aquí que dice la gente, eso es llamando la atención. Eso es manipulando, llamando la atención, búsqueda de ser el centro del hogar o de alguna otra persona cuando tiene algún tipo de situación romántica, por ejemplo. Pero realmente, ¿qué nos asegura a nosotros que eso es? Pero no solamente eso. Cuando una persona tiene que hacer un intento de suicidio para llamar la atención psicológica y emocionalmente está muy dañado y su entorno familiar no puede buscar la excusa de que eso es para llamar la atención. En tu consulta profesional y como psiquiatra forense, Katy, ¿cómo se maneja esa situación de llamar la atención, o sea, o el suicidio por contagio o imitación? Mira, la realidad es que, bueno, ahí hay varios términos distintos. Pero nosotros no utilizamos esa palabra. Lo primero que tratamos es la parte de psicoeducar. Cuando usted educa a otra persona, lo pone en contexto. Independientemente, una ideación, un pensamiento o una amenaza suicida es tratada de la misma forma. Es una emergencia porque hasta por llamar la atención se le puede ir la mano y perdemos al individuo. Entonces, todas esas cosas se las enseñamos a los padres. Existen los trastornos de personalidad, como el trastorno límite, que son esas conductas autolesivas que mencionabas. Y ya eso tiene otro tipo de tratamiento. Pero aún cuando existen estas tres condiciones, pensamiento, intento, o en algún momento una ideación suicida, nosotros hacemos una intervención de carácter de emergencia. Esto conlleva un ingreso. No lo hace un psicólogo. Ojo, no. Esto tiene un protocolo que está dado. Esto es una emergencia psiquiátrica. Hay pensamientos, hay sustancias a nivel neurobioquímico alterado. Por lo tanto, esa persona tiene que estar en medidas de contención verbal, pueden ser física y también pueden ser farmacológica. Y de ahí ya los pasos seguidos dependiendo de la sintomatología. Señor, nosotros la doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra forense con quien estamos hablando de suicidio y más que nada de las estrategias de prevención del suicidio por una razón sencilla. Septiembre ha sido dedicado para este tema solamente por una razón. La República Dominicana, como dijo mi madre, Eneria Esteves, 384 suicidios en lo que va del año. Cerca de 15 niños menores de edad se han practicado esta acción autolítica. Y la doctora Katy Giselle Gómez, como profesional de la salud, nos acompaña. Teléfonos, rapidito, anoten por ahí, 809-683-8790, 809-683-8791. Unidades del interior y celulares sin cargos, 809-200-7777. Levantamos la primera llamada. Muy buenos días, madre, paso a paso, su pregunta, la doctora Katy Giselle Gómez. Buenos días, a mí me gustaría saber cuáles son esas señales de alarma que nos pueden indicar que una persona está pensando en suicidarse. Excelente pregunta. Buenos días, madre, paso a paso, por favor. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo incluye las redes sociales en el comento de la tasa de suicidio? Guau, excelente pregunta. Buenos días, madre, paso a paso. Sí, yo quisiera saber. Sí, está el aire. Yo quisiera saber cuánta, o sea, qué tan temprano un niño puede presentar pensamientos o conductos suicidios en cuanto a edad. Y André, qué pregunta es. Vamos a tomar la última para responderla todas juntas, doctora Katy Giselle Gómez. Buenos días, madre, paso a paso. Sí, buen día. Yo quisiera saber qué recursos y servicios están disponibles para personas en crisis en nuestra comunidad. Guau, excelente pregunta. Cuatro preguntas, doctora, mire, cuatro preguntas. La primera creo que llama mucho la atención porque nos están preguntando las señales de alarma para las personas que nos pueden decir que esas personas, repito, señales de alarma que una persona está presentando que pudiera sugerir que está pensando en suicidio. Mira, me encanta la pregunta porque a veces queremos ser también el especializado. Lo más importante a nosotros destacar es que la conducta siempre habla. Una persona que comience a dar indicios de que algo no está bien en su salud mental, pues evidentemente puede cambiar su rutina, puede cambiar sus estados de ánimo, puede comenzar a aislarse, puede tener a lo mejor excusas para no estar en eventos familiares. Podemos ver un aumento a lo mejor en el consumo y uso y abuso de sustancias también, como el alcohol, por ejemplo, o algún otro tipo de droga ilícita. Todas esas cosas las podemos ver. En el caso de los menores se da un poco indistinto porque podemos observar síntomas ya ansiosos. Podemos ver que si ya era un niño que controlaba sus esfínteres, pues puede comenzar a verse retraído en todo lo que ha sido su desarrollo de manera normal. Pueden a veces decir a los padres que están viendo monstruos en la habitación y una serie de situaciones porque pueden estar presionados por cualquier situación dentro de la escuela. La realidad es que debemos conocer a nuestra familia, debemos dedicar tiempo porque a veces nos dan todas las señales y hasta lo dicen, pero ni siquiera tomamos el tiempo de escuchar. Escuchar es un arte para el psiquiatra, pero también para cualquier ser humano.